Ah, para la barra. ¿Pero los podemos ir a buscar allá? ¿Aquí me dijeron? ¿Con dónde te vienes? No, no sé. No, ¿por qué? ¿Cómo vamos a encontrarlo? Porque yo le pregunto a usted, porque Lulo no sabe, es el gran amigo mío, pero yo le dije, mirá, le dije, yo no lo he visto, ¿para qué lo voy a decir? ¿Quieres preguntar que venía allí? Ah. ¿Qué haces hijos de los niños? Como yo les dije que en Naragua allí los niños. Ajá, cabrón. Ya los vienen a en Naragua hace jueves, me dijeron. Le doy el trabajo a Navarra, me dijeron. ¿Cómo cuidando estaba ahí, va? Ah, sí, un hermano me ha comprado. Ah, pues, y, en modo. ¿A tomarlo, vamos ya? Ah, sí, 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 claro. Es pero está ralito y para que va a quedar más espeso, oficia. No, demasiado ralito. Un poquito, un poquito de leche. Ah, y le echaron bastante leche para ocuparla toda, va? No, no, toda leche. Está bueno. Está bueno, pero ahí tiene sabor a atol. Para no ir a taco. A leche, tiene agua, pero tampoco. Toda mejor este. Ay, le hice mejor para no ir a taco. Ah, todavía más tortita siempre, gracias. Está bueno. Oiga el diablo, cabrón. Yo prefiero un taco, digamos. Está. Prefiero un taco, dice. Claro. Papá. Papá. ¿Quién fue donde había chugas? Mírenme. ¿Dónde había chugas? ¿Quién fue? ¿Los tamales en las cuatro? Ah, me quemé. ¿Dónde está ahorita? Un lado bien rojo en los ojos. Es que abría mucho. Ah, lo que estaban a la mañana. Cuando caí aquí, se me olía todo esto. Uy, yo quedé como... Y dije, ya no me voy a tirar todo después. La norma dejó a todos los hombres como, oh, la norma. Es que aquí esconden paquitos chiquitos, esconden algo por eso. Ah, ahí el tortita. Todo quedaron así, mira. Como no suelen ver así a la norma. Y el tapado no tenía. Hasta ayuda de la guardia, dijo. Quítenme esto de enfrente. Ya puso el chorro. Prima ya puso chorro, va. Ya no ha vestido. Yo a mi prima la quería ver con bikini. ¿No la viste pues? Bien hombre, no. Ah, tenía ganas. Están contentos. Están contentos. Qué pesa. ¿A dónde? ¿Qué pesa vos? Aquí ya me paró. Ah, a Camila. Sí. Está rico. Sabe a elote. También es gorda. ¿Será que es porque es de elote? No. Vos estás gorda, no puedes estar comiendo mucho. Usted también está gorda. No, pero... Gracias. Gracias. Sí, yo no me voy a dar ya, amor. Gracias. Vaya. Vaya. Esta gorda me dejan. Vale, pues. ¿Usted está gorda también? Yo también. Yo también. Sí. Sí. ¿Está gorda? Sí. ¿Está gorda? ¿No es normal, va? No. No, no es normal. Ah, ya. Yo quiero, pero... Pero hay que aceptarlo, va. ¿Por qué? ¿Cómo le van a estar gorda también? ¿Está gorda? Está gorda. ¿A cuánto...? 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 Este año empecé a hacer ejercicio, profesor? Este año. O sea, que ahorita que digamos ejercicio, uno no te vas a quedar atrás. No, porque yo... ¿A mí? No sé yo, ¿verdad? Pero si decimos, hay una vez que vamos a hacer, vas a llegar, porque tendrías la motivación. Me llega a visitar. Norma, tenemos misión con la Ibania. Quiere llegar a 105 libras, dices. La estelita me admiraba a mí antes que llegaba. Antes, pero la estelita era jo... La estelita llegaba y le daba con todo. ¿Qué? La... 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 La neilita? La más bonita que ella. Ya te pesaste. ¿Ah? Ya te pesaste. Nada, vamos a pesar. Pero estelita... Estelita a los 13 años, la fría de ella. Pero... No, no... Pero... Todo está en ella, que se debe. Un pedazo de chicha voy a bajar para otro pedazo de laia también. ¿Cuándo va a llegar a cuatro que me está pesando? En enero. Nada más porque yo solamente voy a empezar a comer así como las... Lo que eran uno me hacía. ¿Tienes en enero? No, lo que eran uno me hacía. No, lo que eran uno me hacía. No... Ah... Pero... Hay que... Hay que procurar que ella haya bajado más o menos para cuando vayamos allá a Guate. ¿Quién la...? ¿Cuándo vamos a ir? No, es que los primeros días va a ser que... ¿Los primeros días va a ser que...? ¿Cuándo? El 5 de enero. ¿El 5 de enero? Bueno, pones de acuerdo... ¿De la guía a aquel parque? ¿A aquel parque? ¿5 de enero? ¿Y qué repasas? ¿Y qué repasas? Depende. Hay que mirar ahora, mañana... Mañana va a haber frío. Se me caeron. Pero... No podemos ir. Ajá. Mañana no. Mañana no. Pues sí. ¡Vámonos el 2, pues! Tenemos tiempo. ¿Hay atorpes mexicanas? Sí, quiere. Ah, por favor. Ese que ya está frío está bueno. No, pero mucho. Escuché. Escuché 105 libras. 105, quiere llegar a 105. ¿Y vea que hay bastantes nuevos papitas, viejo? No. Fíjate que Levania estaba como parejita, va. No, y en cambio ella estaba bien panzona. Porque como por el embarazo... No, por el embarazo, pues. Sí. Que había quedado así con la... Más que todo la... No, porque yo estoy... No, era inflamado. Era grasa, va. Al final era grasa, porque... ¿Cómo estás igual que yo de nada? ¿Cómo sin nada? Como que ni parece que tenga hijos. No, es que... Está igual que yo. No, de pequeña. ¿Puedo más alta? Un poquito. Como 2 centímetros. Como 2 centímetros. Menos un centímetro. Menos un centímetro. Menos un centímetro. No, es que esta... Como la vez, si casi. No, que ya está más alta que yo. La vez, es un centímetro más alta que yo. La vez, es un centímetro más alta que yo. Igual es. Sí. No, vos un poquito más grande que ella. ya lo vamos ya lo vamos a decidir es que me ha sido de nada pero no así como un centímetro de gana y por esta voz norma con esta voz ahora con la ponerte con la ley de voz ahora no más pero si no llaman y si a mí se le llega ahí sí la niña huela pongas otra vez ahora voy con la ley de pero la norma tampoco pero yo porque miro chiquita libania dale vos con ella por eso es que miraba porque mira chiquita de verdad como redondita no está bien así está más alta la chica es que vamos de nivel a nivel la chica en la ahorita la más alta la yohana creo que marta que la y la hueva sí si está más grande que bola ivana y mucho conmigo diana mira para arriba ya para arriba piojo piojo chica pero pero y no fue la piojosa igualita la diana es más alta que yo todavía si la diana miraba el enano te quito la altura Y la desita es mi corte, medite conmigo No, medite así Sí, sí, vamos a saltar Bueno Agachate, agachate Está más chiquito Es que vos me dís como unos 73 Es que vos me dís como unos 73 El que está alto es el Sapo Un niño de 31 No es cierto, no es cierto Ah, sí, Emerson con Sapo Sapo, Sapo verde tuyo ¿Quién? Es más alto y Sapo No, igual yo Es en vuelta No, está más alto La llena Permiso, permiso, permiso Recta la cabeza Recta la cabeza Así Es que el pelo Sí, pero El pelo Igualito Igualito Y así los veo altos Están condenados Pero es porque es más flaco Están iguales ¿Cuántos me dís, Sapo? Uno Como un 88 No, tampoco, papá No, no, no Me dí, espérame No, no, no Me dí unos 78 Lo más Yo mido unos 77 Yo mido unos 78 Lo más unos 78 Sí, si éste no mida No llega unos 80 ¿Y yo mido yo? No, yo le digo ¿Por qué le dicen paterna? No, me locura Le digo ¿Preguntale cómo llama el papá? Pocotole Pocotole ¿Y a vos cómo te dicen? Zapote, formulado Berenina Ah, berenina Pero es como fruta No Por eso le dije Que mejor zapote por morado Y vos y fueras familia ¿Cómo te dijeran? Si fueras familia del diablo ¿Cómo te dijeran? ¿Qué apodo de fruta? Apodo de fruta que te gustara Papaya Cocos Cocos Melón Melón Cocos A la vez Si fuera fruta Sandía Sandía, no Pero no quemada como usted Kiwi ¿Y el Julio? Es que está difícil don Johnny Melocotón Melocotón Sunza 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 Ah, Sunza Sunza ¿A quién le preguntan? Sugar Sugar Si Julio fuera fruta ¿Qué apodo tuviera? Poneme uno No Ayúdame yo Tarta fruta ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya le pusieron a ver? Ah, sí Manzanito Porque ya lo podemos Ya Manzanito Estamos hablando del cuerpo Panado ¿Y no es parte del cuerpo? ¿Puedo? ¿Y no es parte del cuerpo? ¿A dónde estamos a poner? Ayúdame yo Te gajeta Ahí vas a ver Manzanito 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 Te utilizamos como manzanito La norma de ir fuera kiwi Por chiquita ¿Y qué? Más peludo Ya vio que esto es una cruje le hacen el pecho Chavales Unas crujes le hacen Bueno, entonces son las tres en punto A las cuatro y media salimos Así que Vámonos ya Hay que esperar ¡Muy menos! Hay que dejar a la 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 Para que quede viendo los tamales Tenemos que irnos Así que vamos 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 Vamos